Sí, güey, ahorita vamos a llevar a un lado donde me enfierraron, güey. Le digo, ¿qué onda jefa? ¿Qué pedo qué? Ah, que ahorita vino el rupo del otro lado y que me hizo chicotar. Ah, ¿sí? Ah, pues en caliente, como cerillo. Cuando ya me volteé a ver, güey, no, ya tenía seis fierrazos, carnal. Bueno, mames, ¿ahí te hicieron la cesárea o qué? No, pues, no, güey, es que ya... Estaba la perra y que, ay, y a lo de la hora, güey, tú vas a parar tu bala y... Ah, güey, por eso, es lo que te digo, güey, pues la gente yo he comprobado, güey, que amistades, güey, en contra. Y hasta les pagaba feria, güey, a la banda para que no me hicieran nada, güey. ¿Qué pasa, güey? No, allá el grado de que ya le debía toda la... Se aparece, güey, un morrito, güey. ¿Me pasa? Se parece un morrito. Y aquí lo tengo yo en la foto, güey. Ya te hablé de lo que es el barrio de por el lado del cagazón, güey. Pero también hay talento, güey, en mi barrio, güey. ¿Qué pasa, mi gente? Estamos en un episodio más de vida real, mis perros. Nos dejamos caer nuevamente a la greña acá con el carnalito Happy. ¿Qué pasa, güey, carnal? Aquí andamos bien firme en mi sitio. Aquí andamos en el barrio del Ojo de Agua, da, perro, aquí para que nos lleves a dar el rolecito, perro, por aquí. Sí, mon, carnal. Bueno, pues aquí está el barrio, güey. Cuando quieran, ya se la saben. Aquí lleguen, güey. Pues aquí es el famoso mentado Ojo de Agua, güey. La neta, pues la neta está muy catalogado, güey, pues por ser... ¿Tú por qué crees que está acá, tal? Yo siéntate sincero, güey, mi barrio está quemado, güey, por delinquear, güey, ¿verdad? O sea, güey, muchas temporadas atrás, carnal, la neta, pues... Aquí no había, güey, como que más, ¿cómo te diré, güey? ¿Cómo sobrevivir, güey? Más control, güey. No, y también cómo sobrevivir en cierta manera, güey. Estamos a bajar para allá para abajo para que te guaches, güey, o sea. Pues son etapas, güey, de la banda, pero igual, güey, no, o sea, yo no juzgo a nadie, güey. Con esa escuela, güey, pues siempre con la casta de ganar, güey, ¿sí me entiendes? O sea, no fue de que mucho el hacer o no hacer, güey, porque pues ya mucha banda no está, güey, ¿me entiendes? Mucha banda de la que pues hacía sus dagas, güey, X cosas, güey, pues ya la desaparecieron, güey. Y pues a la banda le ha quedado claro, güey. Ahorita, güey, la neta, a estas horas no... Por acá, si quieres, por las canchas y ahorita bajamos para abajo para lo que es el Ojo de Agua. Carnal, ¿y de dónde es que viene el Happy? Porque dices que aquí te conocen diferente, da cuéntanos cómo es ese pedo, güey. Es que aquí en mi barrio, güey, a mí me dicen el Johnny, güey, ¿da? Hay cuenta que pues así me... Aquí la banda me dice el Johnny, el Johnny, el Johnny, güey. Yo del Peri para allá, pues soy el Happy, güey. ¿Por qué te digo esto, güey? Porque no, neta, lo que es, güey, lo que es. Sinceramente aquí, raro, güey, que van a decir Happy. Es más, pregunta por el Happy y te van a decir, no sé quién es ese, güey, güey. Pero yo, pues aquí en mi barrio, porque me conocen, güey, desde Morro, ¿me entiendes? Y allá de aquí del Peri para allá me dicen el Happy, güey, porque pues ya de ahí para allá me conoce la banda que es como mi familia, güey, ¿me explico? No quiero decir que mi barrio no es mi familia, güey. Simplemente que pues mi familia es la que me dice así, güey, desde Morro, Happy, Happy, Happy. Arre, arre, tus jefes y acá. Yo mucho tiempo vivía allá, güey, con ahí en la Micaelita, güey, ahí con el Azo crecí yo, güey. Con toda esa banda de la Micaela, ya de hecho tenemos otro cantón, güey, entonces adiós. Y pues ahí Happy, Happy, Happy y pues en las juntas también, güey, vivimos. La neta, güey, pues no es por acá, güey, pero he vivido en todos lados, güey. He vivido en todos lados, carnal. Y al Chile, pues no es que haga algo diferente, güey, pues yo sigo siendo el mismo, cabrón. La neta, te comparto algo, güey, pues yo también anduve, güey, en el desvergue, güey, pero... Pues me han pasado un chingo de cosas a mí. También te han pasado un chingo de cosas, carnal. Sí, güey, la neta a mí sí me han tocado una experiencia. ¿Y aquí en el barrio cómo fue que empezaste, güey? ¿Aquí en el barrio cómo fue que empecé? Pues como a todos, güey, pues queriendo sobresalir, güey, o queriendo ser como el cabecilla, güey. O no al cabecilla, güey. Veías a los más grandes que decías, yo quiero ser así. No, güey, no, pues había, en ese entonces, güey, yo más creo que estaba pollo, más pollo yo, güey. Y pues estaba la banda del Gordo Mona, güey, estaba el Toallas. Eran de aquí del barrio, güey. Eran de aquí del barrio, güey. ¿Quién más estaba? Estaba el Requeque. Mono. Mono, güey. Ese güey que te está diciendo el mono es Luis Abundis, güey, es el único que yo he visto. Venga, mijo, es el único que yo he visto, carnal, que la neta de estar en el cargadero bien loco, güey, el vato se ha levantado. Ahorita tiene el vato en su escuela de bots, güey, en Tijuana, y o sea, es un barrio chido, güey. Y el vato pues siempre nos ha mostrado, güey, pero pues tú sabes que uno que se lo ha vivido en el barrio, güey, o atrapado. O yo como en mi casa, güey, yo la neta con una morra de aquí tuve dos morros, güey, y pues todo se es como, ah, güey, dale chile. ¿Sientes que de ahí caíste en el vicio machín o qué, güey? No, güey, siento como que, no, más bien como que esa fue la razón por la que yo me abrí de mi barrio, güey. Yo aquí tengo mi casa a la vuelta y ahí está sola, güey, está. A ver. ¿Ya viste, güey? Ahí está sola, güey, y la neta, pues digo, no, mames, pues qué necesidad, güey, pero pues así son las cosas, carnal, ya uno debe entender las cosas como son y pues para qué buscarle más, güey, la neta, está chido, güey, aquí el barrio, güey, la neta, está tranca. ¿Y aquí te llegaron a pasar dos, tres historias también, güey? Sí, güey, ahorita vamos a llegar a un lado donde me enfierraron, güey, donde me enfierraron unos filarazos, carnal. ¿Y cómo fue ese pedo, güey? Pues fueron riñas, güey, la neta, te voy a ser sincero, güey, la neta, mi madre, güey, pues mi jefa, güey, es bien avionada, güey, está bien pirata, güey, es bien ajerosa, güey, y pues qué hace uno como hijo, cabrón, pues topar por la jefa, güey, quizá lo que tope. Sí, güey, pues tiro por viajera con la banda, güey, y... ¿Para allá o le damos por aquí? Como le quieran, pues... Tú guíanos para, tú eres el guía, tú eres el guía. Arre, 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 pues allá atrás la neta sí va a haber dos, tres bandas, pero... Vámonos, vámonos para allá, pues donde haya banditas, sí. Te tomas el barrio, entonces, tira, güey, entonces, todo eso, y todavía baja para allá, güey, todo eso. Allá están los perros del mal y... Está seleccionada la banda. Sí o qué, pero es la misma clica, güey. Sí, somos los mismos, pues, pero... ¿Y cómo está ese pedo? Ya no me dijiste saber, güey, de los... Por etapas, güey. Vámonos por media calle, vámonos por media calle. Pero ¿cómo está el pedo? A ver, ya no me dijiste de los cierrazos, güey, de tu jefa. No, pues mi jefa se llega de acá, güey, y aquel rato salía mal con el vecino, güey, y le valía... Entonces yo ahora tiro por viaje, pegarle en su madre a su morro. Cuidado, calma, hay que irnos tranquilones, eh. Yo le pegaba en su madre a su morro, güey, mi carnal a su jefe, y tiro por viaje, güey, hasta que un día, ¿qué? Pues yo ya no vivía aquí, güey, yo me fui a vivir un tiempo a la Micaelita, güey, cuando recién me separé, güey. Fui a vivir a la Mica, güey, pues hice un infierno allá, hice un desmadre de que solamente toda la Mica sabe. Cuatro esquinas, cur, toda la banda ligaba al cantón, güey, la verdad. Pues hice un desmadre, güey, en fin. Tuve que retornarme a mi cantón, güey, porque pues... Ah, va a ser, ¿verdad? Porque también pues ya de aquel lado ya era lo mismo, güey, entonces... Pues es lo que... Todo chido, carnal, te digo, güey, pues yo aquí crecí, güey. Ah, y estabas ese día allá en tu cantón, güey, estabas en la Mica, güey, estabas en la Mica, güey. Entonces ya me dice mi carnal, güey, ¿qué onda, güey? Vámonos allá para el cantón, güey, ya te están aquí, ya cada vez más ching, güey, que la estás cagando. Ah, pues vámonos allá, no había opción, güey. Me retorno para el cantón, llego al cantón, güey, y el cantón, güey, pues mi jefa me acaba de decir, mi carnal, güey, pues ella acababa de... Estaba lavando el portón cuando me vine. Llego al cantón y viene enlodado, güey. Y mi jefa atrás del portón, bien paniqueada, del portón dorado donde paramos el carro. Vino el ruco del otro lado y que me hizo chicotar, ah, ¿sí? Ah, pues en caliente, como acerillo, güey. Le tumbé la puerta, güey, la neta yo sentí que le iba pegando, güey, le iba pegando, sinceramente le iba pegando, güey. Y yo dije, no, ya lo llevo, el gogote, güey, cuando ya me volteé a ver, güey. Ay, ya tenía seis fierazos, carnal. Ah, la verga. Entonces, es el pedo de esa madre, güey, de cuando ya te... ¿Y ahí los traes, perros? ¿Y si te guachan o qué? Sí, a ver, te los enseño, no, también trago balazos, ya. No mames, ¿ahí te hicieron la cesárea o qué? Ah, esta fue aquí, allá en Mafia, se fumaron a mi sobrino, allá en Mafia, juntitas. Sí, muy. Y a mí también me balasearon, pero yo viví, güey, ¿eh? Viviste es para contarlo, carnal. Es para contarlo y pues, a lo mejor, para algo más, cabrón, ¿eh? Pero todo bien, güey, yo dejo todo en manos de Dios, güey, la neta te voy a decir una cosa, güey. La neta, no soy una persona envidiosa, güey, ni rencorosa, cabrón, porque... Pues de lo que habla tu boca, güey, lo que está lleno de tu corazón, güey. Y yo, pues, qué necesidad, güey. Sí te pesa, güey, en el momento te pesa, hay más ching, güey. O sea que sí te has aventado unos ratotes en el hospital, carnal. Sí, güey, la neta sí, güey. ¿Ya hasta te ubican o qué? No, pues yo pienso que sí, güey. Así de que... No, neta. No, mames, pues es que hasta que te levantaste la camisa, así eres cliente frecuente, güey. No, 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 no es que sea cliente frecuente, güey, sino que... Los años las van juntando, ¿da? También, ¿da? Mira, güey, pues una vez fue filerazo y otra vez fue filerazo y así, y así, güey, pero... Pues la neta, te soy sincero, güey. Una vez por confiarme, otra vez por confiarme, y o sea, ya ahorita es de que... Pues yo sé, yo tengo miedo, te mando que, güey, en esta vida no hay que confiarme, carnal, pero... ¿Qué lo traigo, Paira? No confío. Porque también era bien confiado, güey. No, no, güey. Y dije, ¿o qué por tatuármelo? Y aún así, a veces decaigo, eh. Y digo, para que se me quiten los güeyes, ¿da? No, es que sí es cierto, güey, y ni con esa frase la libre aún, güey. No, güey, ni rayándote. No, güey, es que sinceramente, güey, es una mucha de la raza de la confianza, güey. El que menos esperas es el que mal paga, güey. ¿Sientes que también algunos compas se han portado así, tal, la traición, pues, o qué, carnal? Ahora que hablas de confianza, güey. ¿Hubo traición de parte de la banda, o qué, güey? Yo creo, güey, que de aquí de mi barrio... ¿A la verga aquí es propiedad privada? No, ¿desde cuándo cerraron aquí? No, por allá. Ah, mame. Vamos a tener que odiarla hasta allá. Ah, no mames. No, pues era para dar el tour completo. ¿Qué, güey? ¿Cuántos nomás? No, pues, ¿para allá no? ¿Y de regreso o qué? Sí. Nos retachamos. Es que, güey, nosotros teníamos abierto aquí. ¿Qué onda, Brañan, mijo? ¿Qué está pasando, papi? No, pues, es que ya no es guacho. No, no, ¿cuáles guachos, mijo? Aquí tiene que estar abierto para salirnos. ¿Qué está pasando? Ven, dejo de venir dos semanas. Es el pedo, güey, que uno destierra su rancho, güey, por ir a buscar el éxito, güey. O levantar la mano por los míos, cabrón. Y dirá, güey, como que ya no hay puerta, güey. Eh, ya nos cerraron la puerta, Dani, no, salimos para acá. No pasa nada. Y, este, aquí en el barrio, güey, alguna anécdota que te haya tocado aquí en el barrio, güey. Alguna que te haya tocado a ti. La verdad no es por nada, güey, pero, pues, más de algún barrio, güey. No te lo voy a decir así, que más de uno del barrio, ¿no? Más de algún barrio hay que conocer de uno, güey. Y la verdad no es porque uno se quiera parar el cuello o nada, güey, sino que, pues, muchas de las veces uno no ha buscado, güey. ¿Me entiendes? Allá en las pintas de arriba, güey, pues, a la banda le ha tirado a cotorrear. Y, pues, son con los que más nos topamos porque son barrios grandes, ¿sí me entiendes? Con los de las pintas de arriba son con los que... ¿Aquí cómo se llama el barrio? Aquí es el Ojo de Agua. Ojo de Agua, cabrón. ¿O de qué o...? O de A. O de A. Ojo de Agua, güey, la organización de ese... ¡Ah! ¡Ferro! ¡Esta, carnal, güey! ¿Así se lo pusieron o qué? No, pues, sí. Y, güey, hace ratito, antes de que empezáramos esta madre, me dijiste que has estado en el penal, güey. Sí, a mí me tocó mi primera anécdota, güey, por... Pues, por p******, ¿no? Por p******, sinceramente, güey. Al Chile me fui con dos, tres bandas del porqué, güey. Y, pues, chiquilladas, güey. Yo digo chiquilladas porque ya tarde lo entiendes, güey. Sí, lo tomaste como un cotorreo, güey. Al momento, no hay pedo, que venga lo que venga, que pase lo que pase y... Estamos juntos, ¿qué dices de...? ¡Ah, güey! Somos todos los perriques, ¡ay! Y a la hora, güey, tú vas a parar tu bala y... Ah, güey, por eso es lo que te digo, güey. Pues, la neta, yo he comprobado, güey, que amistades, güey, bien contadas, güey. Bien contadas, carnal, conocido es un putero, güey, pero amistades... Y nomás te tocó, nomás has estado una vez, güey, ya no has vuelto a caer o si te... Ah, ya no, güey, nada, nada, todo bien, güey. De esa vez, la neta, me entonces la libré, güey. Y, pues, me estuve moviendo, güey, para mi carta de policía, güey, porque al Chile, la neta, salir de esa madre, eso, como quiera, o sea, ya libras, chido. Pero todavía que tu carta de policía, güey, que sin credencial, güey. Todo ese pedo, la neta, es un proceso bien largo, güey, que no cualquier güey aguanta, güey. O sea, volver a empezar de cero, güey. Sí, güey, la neta, sí, güey, bendito sea Dios, irá, güey. Ah, pues, yo tengo mi IFE, güey, irá, güey, que tengo mi domicilio en Guanatos, güey, esa te, güey. Sí, amor, ¿qué dices? No soy indocumentado, pára. No, 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 déjate de eso, güey, pues. Bendito sea Dios, güey, de que no es una... Pues, tengo con qué identificarme, ¿sí me entiendes? Sí, güey, que no, valiendo verga, no te dicen, ni te... Y la neta, todo eso, acá, güey, quieres o no, ve, güey, porque, pues, ¿dónde te metes a trabajar, güey? Sí, a huevos, sin... La neta, yo ahorita le ando dando la música igual, güey, pero yo ando chambeando, güey, yo ando trabajando. ¿En qué hora le pegas, güey? Me acabo de meter una empresilla, güey, pues, no está tan chida, güey, pero igual, güey, para no decir marcas, está ahí por el peri, güey, pero le estoy pegando de un horario, pues, es corto, güey, el horario. Es de seis a tres, o ya sea de tarde, ya sea de noche, güey, y, pues, ya las horas que quedan estas, como hora que está de noche, pues, le pego al ram, hijo, todo el día al crío, al camión, ¿verdad? ¿Te gusta rapear en los camiones, güey? Sí, güey, no, también le damos en los camiones, con toda la bandida, pues, de seguido me topo la banda, pero me gusta andar más solo, güey, la neta, ¿verdad? Sinceramente, me gusta andar más solo, porque así corre lo que te toca a ti, nada más, güey. Y cuando andas con dos, tres, tienes que compartir la moneda, güey, güey. Fíjate que tengas que repartir como quieras lo repartes, güey, la neta, muchas de las veces yo no me quedo a gusto, güey, porque, pues, así, cosillas, güey, de los raperos que andan en el camión, ¿para qué lo acaban? Ah, no me gusta hablar, pero, güey, la neta, güey, pero, pues, no falta quien acá, quiere flukear, no falta quien acá, quiere ser el de más, pero es ser de menos. ¿Y alguna vez has sentido que aquí en el barrio tu vida ha corrido peligro, perro, aquí? Ah, chingo de veces, carnal. A ver, cuéntanos algunas por ahí, güey, de toda la vida, güey. No, pues, es que era, güey, la neta, como te digo, yo antes era un desmadre, güey. Pero cuéntanos una historia, güey, una anécdota ahí, güey, donde haya sentido que tu vida, güey, acá. ¿Donde ya no la libró o qué? Sí, mon. Ahí te va. Acuérdame, una, Brian. No, pero es que la que más acá, güey, la que sí, sí, o sea, es que esa vez que nos emperraron, emperraron a mi jefa, güey, a mi carnal, o sea, a toda la familia, güey. ¿Y qué pasó ahí, güey? No, si no llega la banda, nos guisan, güey. ¿Sí o qué? Sí, güey. Sí, güey, ahorita vamos a bajar para abajo con mi bandita Alcea, güey, mis carnalos, Plasencia. Pues es que aquí, esta es la cancha, güey, ¿sí entiendes? Aquí, pues, te parece que nosotros somos los últimos que llegamos al barrio, güey. Yo también vivo de este lado del funcionamiento, güey, de tener yo aquí unos 15, 18 años, güey. Simón, güey. ¿Fuiste de los nuevos, güey? Simón, güey, yo soy de la última escuela que llegó aquí. ¿Y cuando llegaste no te quisieron como chamaquear aquí, güey, la banda, güey? Sí, güey, me chamaqueaban bien pasados, güey. Sí, sí se alucinaban, porque decían que no, güey. Sí, güey, esta madre era puro tierra, güey, esta madre. Esto, todas estas, ¿dónde era la casa? ¡Corre, Fórez! Era una barda, güey. ¡Guau, guau, guaxe! Era una barda, güey, todo esto. Simón. Y era pura tierra, güey, estaba como de un metro, güey. Y, pues, ahí nos metíamos la banda a bajar y seguido la banda me la aplicaba. ¡Cállamela pa' acá y habítala a la b... La gente, yo te voy a ser bien sincero, güey. Yo a este barrio llegué siendo un culo, güey. Así al grano, güey. Yo te lo digo lo que es. Yo a este barrio, güey, la neta, siempre lo voy a decir que soy de aquí, güey, porque a mí este barrio me hizo de huevos, güey. A mí este barrio me enseñó, güey, que no me tenía que dejar de nadie, güey. Yo cuando llegué aquí, güey, era un morro fresa, güey. Que había crecido solo, güey. Y hasta les pagaba feria, güey, a la banda, porque no me hicieran nada, güey. La neta, güey, que no, vaya al grado de que ya le debía toda la cuadra, güey. ¿Y de qué edad? ¿De qué edad? No, güey. Y todo ese, yo quiero mi feria, güey. O sea, la exigía, güey. De neta, güey, ¿por qué, güey? Porque era mi culo, güey. Ejo, pero ¿de qué le debías? Nomás de decir a la verga. Ah, güey, pues, ¿sabes qué, güey? Al chile, yo te digo lo que es. A mí me tiraban de un c***o, güey. Yo corría, güey. No, güey. Estaba bonito, güey, en ese entonces, güey. Todavía no me la quebraba, verga. Y da tres cosas, güey, pues, pero... ¿Y ya le debías a toda la cuadra, güey? Pues, es que lo que te decía, por evadir los problemas o por... Pero ya todos querían cobrarte la cuota, güey. No, no, pues ya todos me traían como de plancha, así de... Eh, mijo, ¿qué onda con el dinero de acá? Neta, cabrón. Y aquí ya, o sea, esta ya es la calle, esta es la como... Se puede decir la principal, güey. Arre, arre. Esta es la calle, güey. Y tú también has ido de aquí del barrio, pa. Sí, güey. ¿Cómo te dicen a ti, carnal? A mí me dicen el cagado, aquí, en las pintas, güey. ¿El cagado? Simón, así me dicen como... ¿El él se pide por el templo? Todo mundo lo conoce. Me dicen en los 40, así que, güey. Son como 50 hermanos. Yo soy diferente barrio. Sí, o sea, allá en la cuadra es donde es el parque. Pero mi barrio es bien culo. Ah, pero está que barrio, ¿verdad? Ya sé. Ya me gustan los pleitos, ¿no? Pues ya soy el único que ha sido, pues, guerrillero de ahí. Guerrillero, güey. Simón. ¿Y qué te pasó en el ojo, carnal? Pues a mí un accidente de morrito al año me pegaron con una resortera, bro. Ah, ¿en el juego, güey, acá? No, pues, mis primos acá vienen acá bien vagos y... Bien loteados todos. Se escondieron detrás de mí que le tiran. O sea, mi primo no, pues, me pegó a mí, bro. No, pues... Al año de nacido... ¿Y qué, te lo sacó o qué, güey? No, no, me lo... Se puede decir que tengo nubes, bro. Tengo acá como... ¿Qué? No lo tengo muerto. Ya me han operado como tres veces. Sí, guachas, güey. No, pura sombra, güey. Por eso, güey. Esta es la privada. Torres, pero... Saludos, un saludo. Saludos, maná. Esta es la privada de las Torres, güey. Arre, se mira, maníaco, da, güey. No, pues, aquí son... De aquí no puedes pasar, da, pa, de noche, da. No, la neta, pues, aquí la banda se clave y su guarida, ¿no? De aquí para allá, y de aquí para allá, todavía es el barrio, pero llégale, vamos a la primera para abajo. A ver, vámosla, vámosla. Vámosla. Aquí sí ya no entra cualquiera, da, perro, aquí ya, sí, ya. Ven, ven a alguien que no es de aquí en caliente, da, a ver qué les quiere eso, da, sí, güey. Porque la neta hay mucha niña, como puedes ver, güey, la neta, pues, varias bandas, güey, de la raza de aquí, güey, tienen sus hijos, güey. Entonces, güey, pues, aquí la banda... Cualquier desconocido ya está. Sí, güey, aquí no hay de que se perdió ese perro, no, güey, ya sabemos quién fue, O sea, ahí arriba ya es otro pedo, pero aquí no, güey, qué control. Mira, te voy a presentar a Doroteo, este es de los ancestros del Ojo de Agua. Mijo, andamos en la cantada, espérate, ¿no está haciendo entrevista? ¿Qué onda, jefe? Mira, ya se le anda cayendo el reloj acá a mi canal, eh. Eh, este, este compillas vienen a ver cómo está el barrio, ¿qué les puedes decir? No, pues, ¿qué? Está tranquilo. ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Controlado? ¿Sí? Sí. Sí, nomás. Ahí mando un saludo para vida real, jefe. Mándo un saludo de parte del Doro del Ojo de Agua, amigo. Del Ojo de Agua. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo pegaste, güey! Tío, jefe, ahí andamos. Sí, ya, güey. Te digo, aquí todo esto es el barrio, güey. Aquí la vez antes pintaba murales, güey, pues, nomás últimamente, pues, la banda, pues, cada quien agarra su bocada. Pero aquí pintaba murales. Aquí era el barrio, aquí era donde se juntaban, güey. Aquí se juntaban, güey. Aquí se juntaban, güey. Aquí del barrio, güey. Sí, nada, pero, nada, pues, teníamos algo chido, güey. Arriba teníamos más, güey. O sea, aquí íbamos a dar vuelta, güey, porque te digo que el barrio todavía acabó hasta allá, pero de aquí damos vuelta para acá y nos regresamos para allá porque estaba falta aquel lado. Pero sí, güey, aquí está el barrio. Aquí ya no es... ¿Y aquí no se daba, güey, que asusten y acá, güey? No, no, no. ¿Qué cosas paranormales, güey? No te han pasado aquí, güey? No, no. ¿Paranormales? No, güey. Que guise la banda así. Lo más paranormal que puedes topar aquí es que, la neta, pues, te desconozcan o así, güey, ¿verdad? Al chile, yo te soy sincero. Pero, la neta, pues, ya ahorita no son los tiempos, güey, pues, es lo que te digo, güey. Ya está como que más todo acá, güey. Más... Pues, tú sabes, mijo, ya hay más control, güey, ¿verdad? Más control, güey, ¿verdad? Entonces, la banda, pues, ya... Pues, casi todos camellan, güey. Por lo mismo, no hay nadie. Si, neta, estuviera toda la bandera, güey. La neta, sí es un bando, ¿no? Ojalá y, la neta, hay un poquito más de chance para que, si se juntan ahí en las canchas, un puñote, güey. O sea, si se juntan, pero son morros, güey, o si hay dos o tres viejos lobos todavía, güey. No, no, no hay viejos lobos. Pero, pues, ya, la neta, varios de los que sí eran viejos lobos, te estoy hablando de... Pues, como gordo mona, güey. Gordo mona, güey. Ese, güey, pues, controlaba nada más aquí. Y controlaba el cerro del 4, güey. Sí, el vato se daba un tirototote, güey, la neta. Ojalá ahorita me tope su ruca para que te siga una foto. El vato era viejo lobos acá, güey. ¿Ya lo acá o qué, güey? Sí, güey, pues, al vato le bailaba, güey. Aquí muchos, güey, de tu barrio sí le han bailado, carnal, dos, tres historias. Acá, riñas y acá, cuéntanos, dos, tres, güey. Ahí te va a ir, güey. Pues, como la de gordo mona, ¿por qué fue, güey? Tú diles. Tú. ¿Qué? ¿Eh? Ah, les di mal. ¿Qué? No mames. Bien pollota el niño. Bien pollota, güey. Dile por qué, mi hijo, dile por qué. Eh, no, pues, estuvo la finanza de que se embroncó con los... Este va otra historia más perra. Esta historia es la de mi carnal, güey. Mi carnal, el Cipri, güey. La neta, ese puto me persino, güey, porque la neta, de ese güey aprendí un chingo, güey. Era un morro, un morro, güey. Pues, no tenía... Ahorita, ojalá, y me tope su carnal, güey. Tenía como... ¿Dónde? Ahí te lo voy a ir al carnal. Ah, le pago todo, dile. Eh, güey, pues, la neta, el vato era otro pedo, güey. Estaba un morro, güey. Pero el morro, güey, a todos estos güeyes, a todos, desde el más niño hasta el más viejo, le dio escuela, güey. El vato era bien agarrido, güey, el Cipri, güey. ¿Pero qué, güey? A ese güey como... Pues se lo fumaron, güey. Sí, güey. Es que ese güey, la neta, es que ese güey se iba bien Ricky, güey. Siendo sincero, güey. Sincero, güey. La neta, el vato hacía la lumbre aquí mismo y no le hace. Y allá, y no le hace, güey. Y, pues, el vato se pegaba un tiro, si no entiendes. O sea, varias veces lo que hicieron... La neta no la levantaba con el morro, güey. Estaba morro, güey, pero... ¿Y a ti dónde te quebraron la nariz, güey? Nah, pues, en otro lado. Ya no me acuerdo, güey. Creo que fue allá con los pobreros, güey. Andaba con los pobreros, con el salsa y toda esa banda allá de los pobreros. Ahí, pues, vivía en Beli, no me apresa, ahí en Santa Chila. Y se armó una riña, no me acuerdo, que si con los Cheyennes o no sé con quién, güey. Pero un barrio ahí de En Corto. Y zapas, güey. Pues, yo, la neta, siempre he sido también de los aferrados, güey. Que el caliente. Pues, siempre más latido que acá, güey. Con la banda que voy, no me gusta que lleguen los chamaquenos acá, güey. Porque he sido chamaqueado, ¿me entiendes, güey? Sí, sí, sí. Entonces, no me late que quieran quedar bien o que se quieran sentir más acá, güey. Lo que es, no más, güey. ¿Y brincaste, güey? Sí, güey. Pues, el caliente, güey. Y varias veces por eso, güey. Muchas de las veces no son... Ya te han dado dos, tres, pues. Ya se ha quebrado dos, tres veces esa nariz, güey. ¿O no más una vez? Ya, y no más una vez, güey. Pero, pues, ya no me lo he arreglado. Pues, digo, no. Pues, al rato se pide otro uno, sufis o qué. Nunca sabe, perro. Pues, ahorita todavía no. La neta, perro. Ponle, ya me lo he arreglado, güey. Para que llegue otro envidioso, ya que me va. ¿A poco muy guapo? Y otro chato. Sí, sí, güey. La neta ya más delante, güey. ¿Sí puede pasar eso? No, sí pasa. La neta, la banda sí es bien envidiosa, donde quiera. Sinceramente, güey. La neta, si lo vieron por el lado, lo que es la música, lo que es el barrio, güey. Un barrio no es para competir, güey. ¿Sientes tú que en el barrio hay mucha competencia, güey? Aquí no, güey. A lo mejor sí entre ellos, pero en mí no, güey. O sea... Es para compartir, güey. Es tu cultura, güey. Es lo que tú sientes, güey. Lo que tú haces, güey. Encantar. Mucha banda lo veo por otro lado. ¿Para acá o qué? ¿Quieres ir para abajo o más? ¿O para donde? Tú dime, no, no. Tú guíame. Ahí está la banda y la mente, güey. Ahí vamos. Para que vayan a la banda, güey. Te digo, eh, pues aquí en esa puro esquina fue donde le bailó mi carnalito, güey. Se lo fumaron, güey. Ahí en esa cruz, carnal. Pues me acuerdo que salió ese día del cantón, güey. Veía conmigo el vato y... Seguimos haciendo los balazos y, pues, la neta, nos tomamos en serio, güey. Ya subió un cupito que andaba con nosotros y... Que se lo habían fumado, güey. La neta, no nos lo creíamos, güey. Porque, pues... Pues toda la gente lo apreciaba, güey, güey. A pesar de que como era el vato, la neta, el vato... Nosotros le damos las razones por lo que lo hacía, güey. ¿Sí me entiendes? El vato sí fue... Si, no, güey. El vato lo hacía por la razón de tener bien a su gente, güey. Ahí estaba... Si, no, güey. La neta, pues... Varia banda, güey. Que se ha ido así, güey. Toallita. ¿Por qué nadie por sacar a sus jefes de la... Si, no. Toalla. Arre, el vato sí va recio por... Estaba juntando una feria, güey. Si, no. Para sacar a su jefito. A su jefe, güey. Y, pues, qué pasa cuando el jefe, güey, sale y que a su hijo se lo... Pues, hizo venganza, güey. Y, pues, qué pasa cuando... Después de la venganza, pues. Más venganza. Si, no, güey. Su jefe también ya no está. Ya nomás quedó su carnalito, güey. Y en la música, ¿cómo vas, güey? En la música, ahorita... La neta, te voy a ser sincero, güey. La neta, tengo más de dos discos ya, güey. Y al chile, nomás, es por... Por las situaciones de videos, güey. Por... O por situaciones, güey, de que simplemente... En veces también... ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andan? En situaciones, güey, de que... Pues, yo también me hundo, güey. Te soy sincero, güey. Yo a veces también me hundo y digo... ¿Qué onda, güey? Hay un momento en el que no crees ni tu familia, güey. Otro momento en el que no crees ni tú, güey. Y hay otro momento en el que ya no crees nada, güey. Pero, pues, ahí es cuando se nota la fe, güey. La convicción de cada persona, güey. Yo, pues, gracias a Dios. Pues, todavía estoy firme, güey. La neta, me siento capacitado, güey. Para lo que venga, güey. Nomás que, pues, todo con calmela. Todo es un proceso de mi ciclo y... Y yo sé, güey, que no voy a llegar y... Ah, güey, nada. Pues, para que, pues, se caliente, güey. Como todo, güey. Con hecho se da, güey. Sí, güey. Sí, o sea, pues, despegarle un rato, güey. Talonear un rato a la chuleta, güey. Yo, como te he dicho, güey. La neta, lo difícil no es sonar, güey. Lo difícil es mantenerte, ¿da? Para sonar, güey. Pues, mames, es caliente, güey. Pero... Pues, para mantenerte, güey. Pues, es lo perro, ¿no? Ya cuando lo van a ver. Pues, ¿qué más traes? A ver, que ya todo queda. ¿Qué salimos ya nada? ¿Sí me entiendes? Como yo ahorita, ¿da? Pues, qué más, ¿da? Sí. ¿Qué más, pues, pada? No, pues, hámala para allá. Todavía pasa este chico del barrio. ¿Sí o qué? Sí, nada. Queda dos pedazos. Pa' atrás. Pa' atrás, sí. Ahí andamos. Díganle, güey. Te dije desde hace rato. Ahí hay que esperar, hay que esperar, ¿no? Para que se una, para que se una así. ¡Carnal! Y ahorita, antes de, antes de venir, güey. De hecho, se iba a cancelar esta madre, güey. Porque me marcaste y me dijiste que había habido balazos, güey. O sea, los tirotearon hace rato, güey. Es que, la neta, pues, el barrio es caliente, güey. Si me entiendes. Es una industria, güey. Es una industria, güey. Es una industria, güey. Y, pues, la neta, pues, varias bandas. No, no más. No te digo que aquí, güey. Pues, digo, ¿cómo te hubiera, güey? La banda aquí está bien tranquila, güey. Muchas de las veces, banda que viene de otro lado también y delinquea, güey. Como saben que aquí está la matriz de copel y dos tres finanzas. Entonces, la banda, pues, también, güey. Ya bien quemados, pues, avientan la tierra, ¿sí me entiendes? Por pendejo, güey. Y acá, güey. Pero, pues, la banda... ¿Sientes que aquí el barrio, sí? Bueno, al menos no toda la gente, pues, pero la banda que andaba en el barrio acá. Sí salían otras colonias aquí, como Catumbari, acá, güey. Sí se escuchaba ese pedo, ¿no, güey? Te soy sincero, güey. Pues, no mames. Es lo mismo de aquí para allá, de allá para acá. ¿Verdad? En las bergistas que hacían... Sí, güey. Lo que te digo es lo mismo de aquí para allá, güey. O sea, como de aquí ahí, güey. Se está allá, güey. De acá, o en moto, en carro, güey. O sea... A veces nos quitaban todas las... A veces no. A veces no. A veces lo más corretista. A veces... Valar y... De todo. Sí, güey. La neta, pues... Es que aquí ya saben, güey, que... Bueno, más bien uno ya sabe, güey, que... Cáele de perro, allá no sale. ¿A ti también te llegó a tocar todo ese jale, carnal? Sí, no, pues soy de los más morros, güey. De los que siempre se ha juntado aquí con ellos. ¿Y tú sientes que alguna vez tu vida corrió en riesgo aquí, pa'? Con... Siempre, güey. Cuéntanos una historia ahí, güey. No, pues ira, te voy a contar la de... La vez que nos corretearon de las pintas de arriba hasta abajo. No, veníamos todos... Pero en verguiza, bro. No, no quedó. Ah, es que se había sacado, güey. Se había acá. Ay, pinche Johnny. Sí, güey, no, pues... Siempre somos de los que... ¿Cómo estuvo ese día, güey? No, pues ese día fuimos por un compita ahí a la secundaria, por él. Fuimos porque... Ah, ahí estaba en el barrio con... De ahí de las pintas de arriba. Sí, todos de aquel lado, de aquel lado, güey. Todos atrás de acá, güey, si quieren salir, güey. Y... Y... Y pues se da cuenta que... Que veníamos, güey, y ahí en el campo... Nos empiezan a salir un... De banda, pero puros grandes, puros viejos lobos, güey. No, y nos rodearon, güey, nos encerraron. Güey, te relajate, mi hijo. Y todavía, pues, hasta... Ni podían porque hasta todavía... Esa cara de sí, güey. Hasta todavía nos echaron a los leyes, güey. Y acá y les hablaron a las ranflas y llegaron y... No, nosotros pues nos escondimos en las casas, güey. Nos metimos a los cantones, ¿sabes? Y... A la brava. Sí, a la brava, güey. Y la gente qué decía, güey. No, pues, la gente bien asustada, que... Sálganse, mi hijo, ya. No queremos problemas y... Aquí no quiero... ¿Esto es la base de allá? Broncas y que sabe qué, me van a quemar mi casa y que sabe... Ah, hijo, pues... Digo, no, pues, nomás... Ah, aguante, deja que se vayan los leyes y nos salimos. Pero ya, pues, cada quien se abrió para su cantón ese día, güey. La neta, pues, sí, nos tiraron machín. ¿Diles? ¿Rocazos o balazos? Sí, no, rocazos y fierrazos. ¿Alguien enfierraron de tu banda, güey? No, nadie... Todos la libraron ese día. ¿No te han tocado fierrazos aquí en el barrio, güey? No, aquí no. En el barrio no. No, siempre... Gracias... Gracias a Dios, me he salvado de todas. ¿Crees en la santa muerte tú, güey? ¿Vio que traes la gorrita o no crees, güey? No, pues, sí, no. En la que... Llega por uno, ¿no? Ahí la traes como que si fuera la virgen, güey. Sí. Sí, pues, para mí. ¿Para arriba o para...? Sí. Para mí, la neta, sí es como... Así es como, pues... Una creencia porque, pues, llega por uno, güey, ¿sí ves? Arre. Toda la vida has creído en esta mano. Sí, güey. La neta, sí. Y también en Dios, también en Diosito, sí. Arre. En esos dos son... Es en los que confío más, ¿sí ves? ¿Y cómo tú le pides favores acá de repente? No, no. No le pido nada porque, pues, no tengo nada que ofrecerle, ¿sí ves? Sí, nomás. Y no me embarco. Sí, nomás. Sí, nomás. Tú nomás eres creyente, güey. Sí, creyente, sí. Sí, güey, es que... Bueno, yo también tengo entendido eso, güey. La neta, yo te voy a decir una cosa, güey. Chimón. Yo hubo un tiempo también que me estuve acá, güey, como que inclinando ya la... No te aceleres, no te aceleres, güey. No, no, todo bien, pues, si camino, güey. Ya quieres correr, güey. Estoy bien presionado, güey. Me, carnal, pues, hubo un tiempo que te digo que, la neta, yo también no estuve creyendo en la santa, pero, la neta, yo, pues, en mi caso... Ya desertaste, ahorita ya no crees, güey, en la santa muerte. Ay, chíleme, güey. Yo, la neta, yo tengo bien entendido que sirve dos amores cuando alguno queda mal, güey. La neta, yo nomás con el jefe, güey. Pa' mí, da, pa' mí, güey. Pero yo no juzgo a nadie, güey. Buscar aquí sus creencias, carnal. Arre. ¿Y aquí qué, carnal? ¿Ustedes también son de aquí del barrio, pa'? Sí, güey. Dímese. ¿Cómo te dicen, güey? Tú, güey. César, aquí. Güero. Arre, así nomás. ¿A ti cómo te dicen, pa'? El güero. El güero. ¿Eres de aquí del barrio también, güey, güey? Sí, ma. Ese canal del Chipri, güey. Ah, del que ahorita nos estabas contando, carnal. Arre. No, del jefe de acá. ¿Y tú también estás andando aquí en el barrio, perro? Te ha tocado defender el barrio, güey. Todavía, mijo. Todavía, mijo. ¿Y alguna historia que hayas tenido aquí en el barrio, pa' que nos puedas contar ahí para el programa? Cuéntales una, mijo. Cuéntales una. Una de cajón. No, ching, que ya se ni me acuerdo. ¿Algún día que sientas que tu vida ha corrido peligro aquí en el barrio, pa'? Vámonos por acá, ¿no? Una vez de aquí. Sí, para salir para qué lado. ¿Hace 15 días o qué? ¿Qué hubo, güey? ¿Qué pasó? Me cortearon. ¿Los contras o qué, güey? No, de la gente, güey. Contra. Ah, ¿sí o qué? A ver, güey. ¡Báñalo, doña! ¡Báñalo, doña! Y por si ni se baña. Dele dos. Arre, así nomás, ¿no? Pues aquí seguimos en el ojo de agua, padrino. Sí, carnal. La neta, pues ahorita te digo, güey, pues es muy raro que haya banda, güey. Pues es bandita que acá, pero, pues casi todos, yo conozco a sus jefes de todos ellos, ¿sí me entiendes? Arre, arre. ¿sí me entiendes? O sea, pues es banda más vieja de lobo, güey. Y pues unos ya no están, otros sí están, güey. Pero, pues igual, güey. Los que están, pues siguen aquí en el TR, güey. Y firmes, güey. Firmes, güey. La banda es eso que pues no titubea, güey. Eh, perros, si aquí no hay historias paranormales, güey. Ahí de repente no han pasado cosas paranormales. La Llorona y acá, no, ahí ir en el canal. Jajaja, en sí, güey. ¿Ves o qué? Nomás la Llorona de cuando ya va bien. No, es que, güey, en todas las colonias hay perros. Luego pregunto, güey. En mi cantón en la esquina sí se aparece, güey, un morrito, güey. Un morrito y aquí lo tengo yo en la foto, güey. ¡Ajá, muestra la evidencia! ¡Muestra la evidencia, güey! ¡Muestra la evidencia, güey! ¡Muestra la evidencia, güey! ¡No, güey, neta! ¡Muestra la evidencia! Y ese morrito lo dejaron ahí hace tiempo, güey. Lo atropellaron. O sea, sí, sí, ¿sabes? Sí, 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 sale, güey. Sí, sí, sale, güey. Sabe todo el loto. Y, pues, ahí nos lo dejaron, güey. Estábamos jugando ahí en la esquina del templo. Y pasaron y ¡pum! No, venía un chingo de gente, güey, correteando una camioneta. Y dijimos, ah, cabrón. ¿Quién agarra ese, güey, a ver? Pues, nos quedamos viendo y el vato se paró en el tope, güey. Y en el tope vimos que jaló algo y lo aurilló a un lado. ¡Pum! Y lo venía arrastrando, güey. Y pensamos que era un perro, güey. Un perro, un perro acá, pues, normal. Dije, tiró un perro, ¿verdad? Yo creo, ¿no? Nos arrimamos a ser un morrito, güey. Y ese morrito se me aparece a mí a veces, pero... ¡Guate! A ver, trae acá evidencia a mi camioneta. Aguanta, güey, aguanta, güey. ¡Traí el pack de un chingo de rucas este, güey! ¡Ya se vio, güey! ¡Ya se vio, güey! ¡Ya, güey, déjala, busco, güey! ¡Sacaron las prohibidas! Que dice, espera, me da, espera, espera, espera. ¡No priven la cámara, güey! ¡Como 1500 de estafadores! ¿Sí o qué, por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Nomás quieren dinero, pa! ¡Ah! ¿Qué te dicen? Aquí está el templo, güey. Guachete, la meta, se ve bien feo mi celular, pero mira. ¡Ah, un poco, pero mira, mira, ahí se ve, güey. Guachale, guachale, la meta, si se ve. ¡Ah! No mames, si se ve, güey. ¡Ah, no mames, si se ve, güey! No, pero... ¡Ah, ira, ira! Yo casi que debería jurar que eres el pinche canon en enjala, meh! Ustedes, ¿qué dice la banda? No, güey, es que pasa en enjala. Eh, güey, no, güey. Si se ve, da, güey, a ver tú, güey. A ver, chequenle ahí el dato. Eh, como a la cámara, como a la cámara. A ver, qué opina la banda, si es el fantasma o no. Arre, no, pues yo creo que si ese Sí se parece, güey, sí parece, güey Y se te ha parecido varias veces, güey Sí, pues nomás se me queda viendo Y es que como ya no está su cruz ni acá ¿La quitaron o qué? No, se la robaron, güey, pues alquilo Sí, güey, la aventaron alquilo Y pues yo creo que el morro anda Anda como que buscando su cruz Sí, ves, no quiere estar oscura Le da miedo, güey, como que A cada rato se manifiesta ahí Yo le digo a la gente, pero no me la cree, güey Ahí está, güey, ahí está Ahí está, la banda va a ver que sí es esta madre Es ahí en el templo, güey, ahí en la privada, güey, neta Y fue de día, güey, se la tomé de día Como a estas horas Sí, no, tú lo empezaste a saber y dijiste, ahí te va una foto, pa Sí, no, yo le dije, no, pues es que para que la gente vea, da De que no me te quedan de la gente Aquí los cantones están panas, güey, es para que da Aquí está el TR, da, güey, así de que Y dije, no, ahí se ve, güey, así se ve La nota quedó ahí en el En el olvido, porque pues ya ni su familia le ha arrimado la cruz Lo de la mano es para la banda Pues sí, en el olvido Y el morro anda vagando, güey Pues ya te acabamos de ir para el lado de los perros del mar Una veladora Acá son los perros del mar ¿Aquí quiénes son, mijo? ¿Aquí quiénes son, mijo? ¿Aquí quiénes son? Perros del bien, mijo, mijo Nada, nada, capón, son unos perros del... Nada, o sea, ahorita vamos a ir para con los Thundercats Sí, hay uno que se llama los Thundercats aquí Así nosotros decimos Moonrayacada Acá están los perros del mar, acá están los gariboyes Carnal, ¿y un pedazo de una rolita que te avientes ahí para que la banda... Arre, acopelo o algo que ya tenga escrito No, pues como tú quieras Porque la neto te voy a sacar una rola que se llama Rat Puro y Bendito, güey Rat Puro y Bendito para todos mis locos que siguen viviéndola siempre en el delito Ya saben que no me aguito Eh, ya el video ya va a salir, güey Ahorita tiene un verso, aviéndote el verso Vámona para allá, lo cerramos para este lado Ahí, ya salió ya la banda, pero ya tarde Vámona para este lado Ahí están los tres o qué Ya salió Cachitas, Iván Háblale, háblale Quédale, Cachán En el pan A ver, vámona para allá Para acá, para que manden un saludo a la clica Para que no hacerme acá, aquí estoy bien Y que digan, eh Eh, güey, pues ahí, güey, ahí donde vamos a llegar con el Cachas, güey, la neta Ahorita lo cerramos ahí, güey Sí, güey, ahí nos paramos de plantón y no hay pedo, güey, la neta es cargándole toda la vida, güey ¿Va a sacar el gallo ahorita o qué? Tiene que, tiene que Tiene que, tiene que Eh, güey, pues ahí, ahí siempre la banda nos hemos juntado, güey Aquí es como allá donde no pueden llegar nadie Y aquí no, aquí nunca llegaron contra ellos, o sea, no llegaron a entrar, güey Aquí nunca, nunca, nunca ha pasado de que nos llegue un güey o qué A ver aquí no, güey, de aquí no, de aquí no, de aquí para allá los retornan los leyes, güey, así Digo, porque pues por ahí anda el Marcos Venegas, ¿eh, hijo? Ah, talía donde están ¿Y qué es el güey, qué? Pues, no, pues no se deja la banda, güey, es como todo, güey Puro guerrido, güey Sí, güey, pues el respeto Eh, güey, ya se fueron todos, güey Cargillanero, pues niña Eh, mira, pues es el carnalito Cachas, güey Sí, o qué, arre, qué onda, carnal Un saludo ahí para la banda, ¿cómo te dicen el tío? No, el Cachas, carnal El Cachas, arre, ¿de aquí del Ojo de Agua? Del Ojo de Agua, de aquí en verdad Así nomás, un saludo ahí para la banda Estamos, ánimo, canal es puro Ojo de Agua, arre Sí, güey, la gente, te voy a ser bien sincero, güey Pero ya te hablé de lo que es el barrio de por el lado del Cagazón, güey Pero también hay talento, güey, mi barrio, güey ¿Qué talentos hay aquí, ahí, pa? Aquí la gente, güey, para el fútbol, güey, a quien le quieras cuadrar, al equipo que le quieras cuadrar Aquí están mis gallos, pa Sí, o qué Sí, güey ¿No sientes que se dejaban perder la banda, güey? No vaya, vale, verga, güey, ya Eh, pues mira Ya sea femenil o ya sea varonil Aquí tenemos equipo Me está haciendo, ¿cuál es el más bueno aquí del barrio, güey? Que tú consideras, puro de paga, ¿o qué? Ah, pues si casi todos son de paga, ya va Ya todos están Ya los invitas a jugar y no, te sale tanto, ¿ah? Ya no va, ya no va El gol 200, la fractura, el penal tanto Tú los estás dando vara, güey, vaya banda ya se subió el precio Ah, sí, ¿o qué? Ya es de mil, dos mil por partido Sí, pero te estoy hablando de que también es un espectáculo chido, güey Ojalá y más adelante tengas chance de que veas Pues la neta es común para aquí para el barrio llegar a la final, güey, ¿ah? La neta Es lo normal Sí, güey, aquí la banda sin negra la final no está a gusto, güey, ¿ah? Y ya saben que es la final, güey, güey, vamos a ir todo Y también se armaba la riña ahí de repente, güey Sí, güey, pues aquí nos tocó con cuatro esquinas Con cuatro esquinas era tiro por viaje, ¿ah? Con cuatro esquinas era de que ya sabían Si vienen para acá, verga, si vamos para allá también Así nomás, ¿eh? Y pues ya saben que con nosotros, pues por el lado del fútbol también, güey La neta tengo que... Pues es de lo que yo te puedo percibir ¿Qué otro talento sientes que destaca aquí en el barrio, güey? El box, güey ¿El box también hay boxeadores aquí o qué, güey? Pues hay un gallo que la neta yo te voy a decir No me gusta, no estoy ni yo para contártelo ni tú puedas saberlo, güey, pero... Neta, güey, neta, neta, güey, pero te soy sincero porque el vato, porque el vato es profesional, güey El vato ahorita no es cualquier chango, güey Ahorita yo te puedo pasar, sí, güey, el vato tiene su... Pues tiene un campamento chido en Tijuana de guerreros que trae a... ¿Cómo le dicen, güey? Se llama Luisa Bundis, güey A ver si yo lo pongo mero de la rima de la banda porque es el único que desnare en el cagadero, güey La neta en Chile la... Salió, salió de la loquera y acá es desvergue, güey Salió de la loquera, tiene una familia, tiene mucho éxito en su carrera, güey, la neta como boxeador, güey A ver, presenten a la hija ¡Tiene hijos perdidos aquí, güey! No, pues aquí tiene morros, aquí tiene, pues aquí está su sangre, güey, aquí tiene su jefe y dos, tres carnales Además que pues el vato, pues, él le escala a otro lado, güey, pues como todo, güey La ha buscado, salido a buscarle, güey Si no le busco uno, no le va a encontrar, güey Así nomás, perros Pues ya se la saben, carnales, este fue un episodio más de vida real aquí en El Ojo de Agua con mi canalito El Happy Dao Perro, este, pues algún mensaje que le quieras mandar a la banda, güey, para que no se metan al pedo de las calles Y acá está haciendo llevarla más seria, güey Ah, que nada de eso, güey, más que sincero, güey Ah, como tú lo viviste y le enseña, enséñales una vez más, güey, ahí todo el cagadero que traes, perro, ¿verdad? Yo la neta de cuero le digo a la banda que se evite, güey, la neta al que busca Se evite la molestia, güey El que busca encuentra, carnal, la neta de cabrones, güey Y pues por eso uno ya no busca, güey, ya uno nomás aquí en el barrio Y pues yo ni idea, güey, por eso se traje con la banda Porque yo ahorita no vivo ni aquí, güey, ahorita vivo en el casting, güey Ahí está mi casa, pero yo no vivo aquí, güey, entonces Pues yo quiero que salga la banda que está aquí, güey, porque ellos son los que están al pendiente, güey Como quiera uno no está, pero la banda está al pendiente, güey Eh, pues nomás, güey, a los morros que no le han entrado a la loquera y acá, güey, que la neta mejor se tumben su rollo, güey Evitárselos, carnal, la neta, y se oye bien mal, güey Evitarles, pues el sufrimiento, güey, al rato que van, o les toca diferente Acá a cada persona le toca diferente, güey Y unos no la creen, güey, y les toca pensando peor que a uno, güey Uno como quiera haya pasado por muchos lados ¿En el anexo si has estado también acá, o qué? Ah, güey, esa madre me hago padrina, güey, esa madre no No, ¿qué? No, güey, estoy sincero, güey, la neta, güey Tengo un certificado de conserje de comunidad terapéutica, güey Realmente imagínate, güey, llego y agarro batuta, dos, tres meses A dirigir la orquesta ¿Pilotear el barco, da, mijo? A dirigir la orquesta ¿Pero qué? ¿Ese diploma dónde salió, perro, qué? ¿Impresora? ¿Impresora y tinta o qué? Bueno, fuera que fuera de Chocomil, eh Estuve como un año, güey, un año y medio en un grupo que estaba ahí en Hidalgo, güey En la noventa, ahí en Puro Guanato, se llamaba en Maús, güey Entonces en ese tiempo fue cuando empezó a entrar lo de Que para los grupos, que tenía que tener un conserje Y que todo con acá, y que para salidas, y que ese puta madre Entonces, pues a mí me mandó como año y medio, güey, a los cursos al CECAF, güey Esa madre es del combate de las drogas y acá, güey Y pues por eso me recibí, güey, porque estaba en el grupo, güey Pero, pues al fin de cuentas no te hablas ni eso ni nada, güey En Chile, la neta, lo que te hablas son los hechos, güey Muchas de las veces salen sobrando las palabras, pero Así nomás, perro, pues ya se la saben, ahí para que vayan a seguir a mi carnalito Baxer Que está detrás de las cámaras, tú cómo estás en las redes sociales, perro Ya se la saben, perro, estamos como ya tan Alejandro Maciel Zavala, güey, el Happy King La Catedral del Rap, carnal Apeídos y todo, eh, así nomás, perros, pues ahí para que vayan a seguirme también Ya se la saben, perros, este fue un episodio más de vida real Aquí en el Ojo de Agua, perros, así nomás, cabrones En el Déjà Vu, perros, 19 de abril También tenemos mercancía de vida real Les voy a estar dejando imágenes de todas las camisas, mis perros, ya se la saben, así nomás Vámonos, el estudio y todo, ahí está, el Baxer ¿Qué? ¿Qué quieres una chela o qué no? ¿Qué chela? No, es un toque, ¿no? Arre, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué trimota no hay?